En un video captado y compartido en la página de Facebook Corcovado Guía Costa Rica se muestra cómo los turistas pudieron estar muy cerca de dos dantas en el Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país. Se observa cómo los turistas se quedan quietos y los dos mamíferos continúan caminando como si nada. El tapir es el mamífero salvaje más grande de Costa Rica.